¡A la Paz de Dios! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Diablo 3. Y aquí estamos, esta vez en un nuevo vídeo en el foro. ¿Por qué? Veréis, resulta que he estado viendo gente que me pregunta constantemente ¿Dónde puedo farmear este objeto? ¿Dónde puedo farmear este otro? ¿Dónde puedo farmear este otro? Veréis, yo no conozco la zona de farmeo de todos los objetos que existen en el juego. Aunque, afortunadamente, hay personas que ya han recapitulado esa información, recopilado, perdón. Bueno, en nuestro foro de acuerdo en España, tenemos aquí a este usuario Eka que parece ser que lo ha cogido de otro usuario de DiabloFans que es AngZt. Así que, bueno, lo primero, gracias no solo a AngZt por haberlo traído, que a lo mejor el pobre pues no sabe, no habla nuestro idioma, no entiende lo que sea, pero bueno, igualmente desde aquí las gracias, aunque no nos conozcamos. Y muchísimas gracias de igual forma a Eka, que ha sido el que nos lo ha traído a los foros españoles. Bueno, obviamente hay una pequeña introducción, ¿no? Etcétera. Y después te dice dónde aparece cada objeto en orden alfabético. O sea, la currada es brutal. Ya os digo que son muchos posts, vamos a decir, son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 posts enormes y todos cargados de información. De hecho, yo lo veo constantemente, lo vi antes en inglés porque ya me da igual, o sea, simple. Pero, además, Eka le ha puesto la imagen de cuál es el objeto, cosa que está muy bien. Y bueno, es una alegría estar una currada muy grande. Desde aquí, gracias a ellos y recomendar a todos los usuarios que estén buscando dónde farmear cierto objeto, que lo hagan por ahí, ¿de acuerdo? Voy a dejar el link este en la descripción para que lo tengáis, para que lo veáis y para que lo estudiéis tranquilamente. De igual forma, espero que el vídeo de ayer os haya gustado muchísimo. Veréis, ayer colgué tres vídeos únicamente porque, bueno, en Twitter me comprometí a hacer bastantes cosas y, bueno, que ha sido algo puntual, que normalmente, ya sabéis, que no soy una persona ocupada y que no se harán tres vídeos diarios, como es lógico. Ha sido una excepción, un acto excepcional y se acabó. Que espero, la verdad, que os haya gustado a todos muchísimo y que, hombre, descuidad que se repetirá. Bueno, chicos, ya sabéis, espero que el vídeo os haya gustado este, os haya gustado muchísimo, ¿de acuerdo? Si es así, dadle a like, si os ha gustado todavía más, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!